buenas a todos sean bienvenidos un día más a su canal de youtube y en el día de hoy les traigo un paquetito más y vamos a proceder a verlo esto se ve mejor que la mano y nada más y bueno nos viene envuelto en esta papel de burbuja y bien nos viene es una pulsera inteligente vale y aquí tenemos un recambio para la pulsera a ver que me da culpa pero bueno veis que es negro y gris no quiero romper la bolsa la verdad que está bastante chulo me gusta bien vamos a proceder a la pulsera en color negro vale bueno aquí vendría marcado pero no pasa nada luego tenemos aquí el código qr para descargar supongo que la aplicación ahora lo veremos lo primero que veremos es el manual de usuario y vamos a ver también en inglés y en chino o en español bueno aquí tenemos también lo que es el código qr vale lo que tenemos en el control manual y en la caja en la parte inferior seguimos con la caja y aquí tenemos el cargador que supongo que irá imantado vale que irá con imán vamos a la longitud que tiene y para ser lo que viene siendo un cargador de pulsera o de reloj está bastante bien y aquí tenemos y aquí tenemos la pulsera vale bueno aquí tenemos el sensor de aritmo cardíaco y los dos 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 tres para cargar la batería, y como veis, va con 9, va imantado, ¿vale? Perfecto, vale, pues vamos a ponerle la carrera, ¿vale? Y ahora miramos cómo va esto, ¿vale? Bueno, vamos a ponerle la carrera, no puedo verlo. Tiene un pedo de luz que no vea dónde está, ahí. Bueno, ya lo voy a ver si queda bien agarrado. Y aquí también vamos a ponerle... Esperad, sí, no. Vale. Vamos a ponerle la mía de la carrera. Vamos a encontrar el gorro. Ahí. El pago. El pago empezado, esto tiene muy bien de agosto. Así. Perfecto. Bueno, vamos a descargar la representación. Y ahora voy a agarrar bien. Echamos. Y descargo la representación. Vale. Sirve tanto para Android como para iOS. Vale. La primera equipación no están bien, en un minuto no hay más. Bueno y volvemos a hacer un minuto otro, aquí hay�ano en eliminaciones, hermosos, hiermos dos pasos, y masculina de arriba. Voy a poner una alarma a las 5, que son las 16 y 15 y 18, a las 1 en 2 minutos. Bien, luego tenemos el obturador, que es para hacer, lo vamos a aplicar con el reloj, luego tenemos más ajustes que buscar dispositivos, como veis, pues por cojones lo tienes que encontrar. Luego tenemos el formato de tiempo, 12-24 horas, recordatorio para moverse, si está mucho tiempo sentado, pues la pulsera te manda un recordatorio para que empieces a mover. El ritmo cardíaco queda completo, es que cada sexto tiempo se va controlando el ritmo cardíaco. Para molestar, tenemos estos horarios que empiezan a las 12, de 12 a 8 de la mañana, proactivos. Como veis, te lo activas, y a partir de las 12 de la noche, el reloj no te manda ningún mensaje más. Luego tenemos idiomas, para que veáis todos los idiomas que vienen. Luego vista rápida, el periodo vario todo el día, y tiempo, si queremos ver el tiempo o no. Luego tenemos, siempre que compréis la alarma, siempre que compréis esta pulsera aquí, el enlace lo tendréis en la descripción, a bajo del precio, por lo que va a ser mucho más económico. Siempre que compréis esta pulsera, actualizadla porque tieneis en actualidad. Tarda dos minutos y se actualiza. Luego aquí tenemos el perfil, los palos que queremos que nos marque. valor, por ejemplo, el RECOMID, y nuestro registro RECOMID. Lo que es la salud, si lo queremos vincular con una aplicación, y más información de la aplicación, si la queremos evaluar, o si la queremos actualizar, como había dicho antes. En la aplicación, nos vamos a la pulsera. Bien, en la pulsera táctil, como veis, nos trae un LED en la parte superior, que está impactando cuando tenemos la multiplicación, y lo controlaremos aquí abajo. Vamos a la pulsera, y 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 vamos a la pulsera. Este es el inicial, la página principal, es el fondo de pantalla, al día en el corte, al paso que ya han mutado, las calorías, y la distancia que llevamos hablando. Luego el sueño, las horas que tenemos dormido, tenemos sueño profundo 1 hora 25, y sueño normal 4 horas y 9 minutos, total 5 horas y 24. Si pulsamos otra vez, tenemos el ritmo cardíaco, y si ya, pulsamos. Si dejamos pulsado, se nos activaría para taparnos el... Bueno, bueno, se ha puesto que me la ponga, a ver si se alejara. Póngasela y vuelva a intentarlo. Bueno, como hemos pulsado ahora, eh, lo mismo aquí, en formación, que es el de deportes que hemos pulsado, y lo mismo, eh, pie, así que hemos pulsado, es como si fuimos a hacer una actividad de pie, el de deportes, el de deportes, el correr, el ciclismo, el de desigualdad en la comba, valenton, balancesto, fútbol, y acumulación. A ver si quiero pasar a los distintos labores, lo vamos a controlar ahora. Pedir saber para de bravos, y como escuchado, y nos vamos a dar para bravos. pero veremos todo el mensaje que está bastante luego y lo intentemos de nuevo con saco otras pulseras no lo hacen simplemente tú le das por ejemplo esta tú le das y te hace la prueba de la tensión sin tener tú la pulsera puesta más de sangre y dejamos pulsado pero no la tenemos puesta nos dice que nos la pongamos el obturador que lo que hemos visto antes en la aplicación para sacar fotos con el móvil pero desde la pulsera luego tenemos un reproductor que es de música vale si pasamos pulsado pues tenemos el músico en nuestro teléfono no sonará lo que es la canción para atrás simplemente escuchamos y nos vamos a este icono que tenemos para abajo tenemos pulsado y nos manda para atrás y por último ya tenemos otros ajustes nos viene el cronómetro en el cronómetro nos viene el mudo con silencio o con voz o con silencio para reiniciar la pulsera para apagarla y para aumentar o disminuir lo que es el grillo de la pantalla vale y esta es la pulsera a mí me gusta bastante más que todo por el precio si estéis pensados en compraros una pulsera por ejemplo la xiaomi más fit y pues esta es y más barata así casi la nota de precio y por lo que hemos traído yo la recomiendo mucho como os he dicho antes en la descripción de este vídeo tendréis en el para comprarlo y nos vemos en el siguiente video, chao amigos, vengo del futuro, que estaba editando el video y me dio cuenta que no he hecho la prueba del agua, así que para que veáis que se puede deslugir, vale, veis que está funcionando, simplemente me pongo el agua, sacamos, como veis, sigue funcionando. Vamos a limpiarle aquí las partes de aquí abajo, para poder maniobrar, utilizar la aplicación, usar la pulsera y como veis limpiar, vale, está todo mojado, ahora lo vamos a meter, y como veis sigue funcionando la pulsera, vamos a limpiarle aquí un poco, como veis sigue funcionando. Vamos a limpiarlo. 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 ¡Suscríbete!